Por el campeonato mundial de peso medio de la UWA, Asociación Universal de Lucha Libre, ¡Lucharán! A dos caídas de tres, sin límite de tiempo. En esta esquina, el retador con 87 kilogramos de peso, el aguerrido, Emilio Charle, ¡Luno! ¿Cómo se conectúa Bestia Salvaje? En la esquina contraria, el actual campeón mundial con 85 kilogramos de peso, ¡El último, Dragón! ¡Cómo se conectúa, último, Dragóncito! Bueno, pues ahí está el anuncio oficial, amigos, de esta batalla, la lucha por el campeonato mundial de peso medio de la UWA. La división que tiene como límite los 87 kilogramos. Roberto Rangel, en el centro del cuadrilátero, dando las indicaciones a estos doce gladiadores que van a disputar ese cetro. México, nuestro país ha tenido importantes gladiadores en la división de los pesos medios. Se dice que es la división de lujo de la lucha libre profesional mexicana. Estamos llevándoles a Dios esta batalla dentro de los martes populares, aquí en la arena Coliseo. Perú 77, el gran escenario, con historia y con tradición. Y precisamente se inauguró con una lucha de campeonato mundial medio de la UWA entre el Tarzán López y Santo, el embasquerado de plata. A 50 años de distancia, se disputa nuevamente este cinturón, pero de la UWA. Suena el silbato para lo que será la primera caída. Repito, Emilio ya ha sido borarca de esta división, pero avalado por la NWA. Ahí está el Zaporés en el centro del cuadrilátero, se lo lleva Emilio con este candado al cuerpo. Observen ustedes la labor de estos dos luchadores. Vamos a disfrutar, amigos de Televisa, de un excelente platillo de lucha libre. Un combate que deberá llevarse dentro del terrero de la técnica, dentro del reglamento. Está en disputa, un campeonato mundial. Emilio Charles, Junior, su padre, un extraordinario gladiador. La lucha libre mexicana le debe mucho a don Emilio Charles, el creador de la rana. Un candado aquí a la cabeza, ras de lor aplicado por este japorés. La tijera corta de Emilio Charles para romper rápidamente. Este es el mundo de las llaves y las contrallaves. Nunca como ahora para decir esto, el mundo de las llaves y las contrallaves. El venero y el antídoto. Con qué facilidad se sale de ese castigo el japorés. Un luchador muy hábil. Deberá tener mucho cuidado en ese aspecto Emilio Charles Junior, el retador mexicano. Una especie de medio tirabuzor aplicado por Emilio contra el japorés. Y hay que observar no solamente la llave, sino la contra, la manera como el gladiador que está siendo atacado se sale, rompe y a la vez aplica un nuevo castigo. Observen ustedes, el que domina ahora es el japorés. Una especie ahí de cruceta contra Emilio Charles Junior. Observando muy de cerca el güero de charcas, Roberto Rangel. A través de Televisa le llevamos la mejor lucha libre del mundo. Las grandes estrellas de la empresa mexicana de lucha libre. Vean ustedes, aquí está la contra de Emilio, lo que les comentaba y aplica la cruceta. Y ahora va a los tirantes a los brazos. El japorés, esa folla de la cruceta. Vamos a ver cómo rompe estos tirantes. En base a fuerza, aquí está precisamente el Pancracio. De latín Pancracium, todo el poder, toda la fuerza. El mundo fantástico de la lucha libre. El mundo de las llaves, de los nombres exóticos, de las máscaras de los equipos llamativos. Un candado volador y ahora el toque de espaldas. Se gira perfectamente, Emilio. Vamos a ver cómo contesta Emilio con este candado de frente. Rompe el japorés, presa de muñeca, tirante al brazo. Aquí está. Observen ustedes la manera de castigar la muñeca. Ya se tiró Emilio. Aquí engancha. Ahí está. Dando una gran demostración hasta el momento de lucha libre. Estos dos exponentes del Pancracium. Dos grandes exponentes del catch. El arte de Goch, como se le conoce también a la lucha libre. Frank Goch fue un extraordinario gladiador, antaño. Y bueno, pues, en honor a él se dice que es el arte de Goch. Aquí está precisamente el japorés, castigado con esta cruceta aplicada por Emilio. Vean ustedes el candado a la cabeza. Ya se está girando Emilio. Ahí está el martillo al brazo. Hasta el momento una lucha técnica y sobre todo en este terreno a ras de lona. Queda con espaldas claras el japorés, pero está aplicando ya tijera. Cuenta Rangel. Se tiene que girar el japorés. Aquí lo tiene listo Emilio para este cangrejo. Observen ustedes. Empieza ya a cavirar ahí el japorés. Bueno, pues, se corrió perfectamente hacia la cuerda para romper el castigo. Hasta el momento los dos luchadores están respetando el reglamento. Vamos a ver. Una zancadilla se lo lleva a la lona el japorés. Un candado ahí, una variante de candado a la cabeza. Lo proyecta contra las cuerdas. El podazo tremendo del último dragón contra Emilio Charles. Lo tiene con espaldas planas. Dos, antes de la tercera palmada. Un crotch aplicado por el japorés, el podazo. Le pone las espaldas claras. Dos. Y se gira Emilio. Está en peligro Emilio Charles Jr. Un aficionado le grita tú puedes, Emilio. Cuidando Roberto Rangel que no existe estrangulación. Ahora una tijera corta al cuello. Y vamos a ver, Emilio, cómo rompe esto. Allá al fondo aparece el comisionado en turno. El señor Manuel Parra y Velázquez. Aquí está Emilio ahora con este candado volador, pero tiene un resorte increíble este japorés. Esquiva Emilio. Vuela el japorés. Una tijera voladora para llevarse a Emilio Charles Jr. del japorés. Empieza a imprimirle una mayor velocidad a su lucha. El último dragón, la patada a la nuca. Aquí está precisamente en la lona Emilio. Muy cerca de él el japorés. Llega por él. Roberto Rangel observa muy de cerca toda la escena. El rodillazo tremendo de Emilio Charles Jr. Ese rodillazo los hizo recordar a una de las grandes glorias de la lucha libre profesional mexicana. El gran Rodolfo, el cadernario galindo. El santo también tenía ese castigo como muy suyo. Pero ustedes aquí está metiendo la pierna. Observen ustedes una especie de estaca, pero además con cruceta. Y a manera de cangrejo está jalando al japorés. Una combinación ahí terrible. Aquí está apretando fuerte Emilio Charles Jr. Observen ustedes la pierna de Emilio. A manera de estaca. Hay cruceta, pero jala a manera de cangrejo. Vamos a ver si resiste. ¡Se rinde ya! ¡Se rinde el último dragón! Una primera caída para el retador. Imponiendo el estilo a la fuerza. La experiencia de Emilio Charles Jr. Lo saca avante en esta primera caída. Emocionate con toda la acción de la lucha libre. Con las figuras a escala de tus luchadores favoritos. Y con el reino oficial de la Arena México. Con sonidos originales. Forma tu colección y arma tu propia lucha. ¡Cúmpralo! ¡Ya! Somos la fuerza. Únete con nosotros. ¡Cúmpralo! Este domingo a partir de las 12 del día asista al Estadio Azteca. Y viva la emoción con el sensacional encuentro de los rayos del Mecaxa. Tratando de imponer su ley ante los rayados del Monterrey. Que van en busca del triunfo en un choque fulminante. En el espacio musical de Medio Tiempo, Lidia Rex. Venta de boletos en los lugares de costumbre. Queremos poner la primera piedra ya. Para poner el primer libro pronto. Y la biblioteca de la Facultad de Ciencias debe ser mucho más que un acervo amplio y bien organizado. Debe ser el centro de vida universitaria. Y en gran parte, la casa de los estudiantes. Canal 4, te pasa el zapatófono para que te comuniques directamente con el superhombre que se dedica a espiar a todo mundo. A punto de arrojarse, ¿qué hago ahora? Finge que estás de acuerdo con él. Haz que se enfade. ¡Saltadá, cobarde! ¡Echale una mirada al oído! El superagente 86. Márcale. De lunes a viernes a las 2 de la tarde en Canal 4. Emilio Charles. Siempre encima del japonés, imponiendo condiciones. Va a proyectar al último dragón contra los esquineros. Y bueno, pero que son las cosas, notamos ya muy disminuido físicamente al japonés. Sin embargo, aquí cambia el panorama. Patadas de canguro. Está reaccionando ya el último dragón a patadas aquí. Los aficionados apoyando al japonés, al técnico. Al consentido, a este último dragón. Aquí está pasando de lado Emilio Charles Jr. Ahora, ha cambiado totalmente la decoración de este combate. Golfe de antebrazo del último dragón contra Emilio Charles Jr. Vamos a tener este suple seguramente. ¿Qué va a intentar el japonés? Un córner suple. Aquí está. Un córner suple del último dragón contra Emilio Charles Jr. La segunda caída. Un suple del japonés. Además, haciendo el puente. ¡Dos, tres, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Empareja la situación el monarca. Segunda caída para el japonés, el último dragón. Aquí está Roberto Rangel decretando la victoria en esta caída intermedia del último dragón. Sacó la casta el japonés. La batalla se empareja de esta barrera. Este es el combate estelar en esta función de los martes aquí en la arena coliseo. Cuando nos vamos aquí al abaje de la repetición. ¿Ven ustedes? Aquí está preparando el último dragón. El córner suple. Vean este lance de 24 filates. Quería más el japonés. Otro suple. Quedaba con el puente olímpico ahí el japonés. Y quedaba con las espaldas planas liquidado. Emilio Charles Jr. Este es el monarca. Está exponiendo ese cinturón universal de peso a medio de la UWA. Ha resultado una batalla entretenida. Un buen combate hasta el momento. Hemos visto un desfile por ahí de llaves y contra llaves. Y bueno pues Emilio. Así ha quedado después de esa segunda caída. Se acerca por ahí la bestia salvaje. El second. Algo le dice a Roberto Rangel. Se quejaba por ahí el second Emilio. La bestia salvaje de que habían jalado del cabello. Precisamente al retador. Pero no. Pura acción perfecta. Pura acción legal. Por parte del monarca. Los aficionados ahí. A la expectativa. Disfrutando de este excelente platillo de lucha libre. Aquí está el llamado. Fuera el silbato para lo que será la tercera caída. La definitiva. Una rana invertida de Emilio contra el japonés. Antes de la tercera palmada. Rana con puente. Aplicada por el japonés. Dos segundos únicamente. Este es el puente griego. Toque de espaldas ahí con puente griego por parte del japonés. Pero nada. Quiso llevárselo al toque de espaldas. Una rana con puente olímpico. De Emilio Charnes contra el japonés. Vamos a ver qué intenta ahora el japonés. Es un medio cangrejo. Vamos a ver si lo soporta el retador. Dice Roberto Raquel que no se rinde Emilio. Aprieta fuerte en ese cangrejo. En ese medio cangrejo. El japonés es el último dragón. Da la impresión en este tipo de castigos. Lo que es el candado a la cabeza. El abrazo del oso. El cangrejo. De que no sucede nada. Pero es un castigo terrible. Los efectos son dolorosísimos. Aquí el japonés preparando la tapatía del gran Rito Romero. Pero Emilio no se deja. No puede sujetarle ahí los brazos. El monarca, el retador. Se zafa Emilio. Rompió bien ahí. No pudo lograr ahí la tapatía el japonés. Un croche aplicado por el monarca. A las cuerdas, a las alturas. Rodillazo que falla. Se quitó muy a tiempo Emilio Charles Jr. La lucha no ha sido de una gran velocidad. Pero sí ha habido castigos constantes. No se inclina la balanza hacia ningún lado. Una especie ahí de croche. El que va a las alturas ahora es Emilio Charles Jr. Cuidado. Un mortal al frente y se quitó el japonés. Vamos a ver, toque de espaldas ahí. Nada. Bueno, pues están cansados ya a estas alturas. Es lógico. Un toque en reversa para llevarse Emilio. Lo saca del cuadrilátero. Falla este lance. El japonés se quitó Emilio Charles Jr. Los dos gladiadores están abajo del cuadrilátero. Por eso precisamente cuenta el güero de charcas, Roberto Rangel. El que va a regresar seguramente es Emilio. El japonés estaba lastimado ahí de la rodilla. Ahora subió ya Emilio Charles. Regresa el japonés también. Pero va por él Emilio Charles. Quiere ese cinturón. Quiere ese campeonato universal de peso medio. Pura deseducadora contra el último dragón. Sentón por parte de Emilio. Le pone las espaldas planas. Dos palmadas únicamente. Antes de la tercera reacción al japonés. Vamos a ver qué intenta ahora Emilio Charles Jr. Bueno, pues aquí lo enreda. Y se lo lleva al toque de espaldas. Dos. Alcanzó a zafarse el monarca. El japonés. Brillante. Ha sido en verdad la campaña. Encuadriláteros mexicanos de este último dragón. Aquí se lo lleva al toque de espaldas. Alcanzó a zafarse el último dragón. La verdad es que ha estado encima. Siempre el retador. Ese es su papel. Si quiere ese cinturón. Tiene que arriesgar todo. Le vuelve a poner las espaldas planas al japonés. Dos palmadas únicamente. El último dragoncito en verdad que está sufriendo ahí en la esquina del técnico. La bestia salvaje observando desde la esquina ruda el desarrollo de este combate. Vamos a ver qué intenta Emilio. Ver ustedes la manera de salirse del japonés. Y una patada a la nuca. Está reaccionando ya el último dragón. Lo toma de la cintura. Se lo lleva con desbucadora. Espaldas planas y liquidado. Vaya lanche del japonés. Bueno pues ahí está la clase del monarca. Retiene ese cinturón universal de peso medio de la UWA. Continúa como monarca el japonés. El último dragón. Los gritos desde las alturas de los aficionados para este japonés. Vean esto. Aquí estamos en la base de la repetición. Emilio estaba dominando. Sin embargo. Vean ustedes la reacción del japonés. La patada a la nuca. Después lo toma a manera de suple. Una toma a la cintura. Se lo lleva de esta manera al toque de espaldas. Tres segundos que marca el reglamento y todo. Así se escribe la historia de esta batalla. Una lucha por el campeonato mundial medio de la UWA. Título que conserva de esta manera el japonés el último dragón. Llevándoles adiós esta batalla estelar de los martes populares aquí en la arena coliseo de Perú 77. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con más lucha libre. Ahora la función estelar de la semana en esta arena coliseo.